Diablo señorita Una entrevista picante para el día de hoy No se lo pierdan No se les olvide Suscribirse a mi canal Dale like, campanita arriba Y comparta para que te esté llegando Todas las notificaciones ¿Qué o negro? Plánico ¿Arriba o abajo? Depende ¿Pero depende de mi corazón? Cuéntame Normalmente arriba o abajo ¿Qué comida te gusta De Perú Que puedes envidiar A la comida de Venezuela El ají de gallina ¿Te encanta el ají de gallina? Ok ¿Qué tiene que tener un hombre Para poderte conquistar a ti? Ya que eres hermosa De buen cuerpo Te vistes excelente ¿Qué tiene que tener un hombre Para poderte conquistar a tu cuenta? Tienen que ser más altos Es lo único que pides Atención Disciplina O el salario Tienen que ganar más que yo Tienen que ganar más que tú O delgado ¿Cuál es el tamaño ideal para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Ideal? No hay ¿Pero cuál es tu fetiche para ti? Malcriada ¿O usas hilos de tal? ¿Puedo? Ambos El común El común El que usas ¿Qué usas? Un hilo Un hilo ¿Qué color de hilo te gusta a ti? Blanco, negro, rojo, rosado Un color neutro Un color neutro Negro, blanco Depende como te lo pueda pedir tu pareja O la persona que de verdad te agrada ¿Está bien? Cuéntame algo ¿Te arrepientes de haberte acostado con alguien? O con alguien No te arrepientes de nada Ok ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en la cama? ¿Pero un momento? Ninguna No creo No, ninguna ¿De verdad? De verdad ¿Y la mejor experiencia que has tenido? Me lo voy a hacer ¿Ahorita hoy en día? ¿Ya? ¿En dónde me han hecho? En la sala ¿En la sala? ¿En la sala? Claro ¿Te gusta la ensalina? Claro Ok ¿Cuál es tu mayor fantasía? Por lo momento no tengo ninguna Ninguna Pero como te dije hace rato Eso fluye ¿A qué edad perdíte en la vida? A los 17 Este mismo año El año pasado El año pasado Ojo El año pasado Fue que perdió ¿Te has sentido excitado por alguno de tus familias? No ¿Por algún primo que te llame la atención? No O algo por el estilo Nada Porque entre primo y primo se arriman No Pero No me gusta eso ¿Sueles ver películas pornográficas? No ¿No te gusta verlo? Lo que fluya Fluja Lo que fluye No te gusta verlo No te gusta verlo